Crisis en Perú. Detienen a Pedro Castillo tras ser destituido como presidente. Hoy, el presidente de Perú fue detenido por autoridades policiales en la segunda región policial de Lima, dado que Castillo anunció la disolución del cuerpo legislativo y anunció un estado de emergencia, por el cual se aplicaría un toque de queda desde este miércoles. El Congreso de Perú aprobó este martes con 101 votos la destitución del presidente, quien horas antes había disuelto el cuerpo, en una decisión que provocó la renuncia de los ministros de su gabinete y que fue anunciada como un autogolpe de Estado. Efectivos de la Policía Nacional detuvieron a Castillo, quien había llegado a la prefectura a pedir garantías. Y la República también reportó que ciudadanos y ciudadanas se movilizaron a la Embajada de México en Lima para bloquear los accesos, en caso de que Castillo buscara asilo político. Sin embargo, estaba programado que Castillo recibiera la semana próxima a los líderes del acuerdo comercial. Hoy, Ebrat anunció que la cumbre será pospuesta, tras su destitución, asumirá las riendas la hasta ahora vicepresidenta Dilma Buluarte, convirtiéndose así en la primera presidenta de la historia en Perú. El Congreso, donde la derecha cuenta con mayoría, tenía previsto votar con una moción de destitución para el presidente por incapacidad moral permanente, una carátula que ya provocó la renuncia de dos mandatarios en 2018. ¿Y tú qué opinas de esto?